¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo te quedas, la gente? ¿Pero Damián? ¿Con quién vives? Se lo dije con los tres. Y Pilar también me dijo, oye, a ver, ¿sabéis? Dice, ¿tú con quién vives este año? Y yo, pues, con estos tres, dice, el Mario me lo ha dicho. Dice, pero yo no me lo creía. Dice, por eso te he preguntado. Digo, pues ahí estamos los cuatro. Hay que tener una forma muy mala, ¿eh? Es que ustedes lo verán un poco raro, ¿no? Ustedes dos, Mario y yo. Es que lo verán un poco incompatible. Pero yo no sé. Pero luego, bueno, ahora me pones, pero los trabajos me, me... Hay público, me pones en una empresa. Y como que me bloqueo. Y parece que no me siguieras y andas. Pero tres, uno, que sea un saludo, y dos, que sea un saludo. ¿No estamos puestos nosotros? ¿Nosotras tres? Con la cabeza vicino y en la venta. Bueno, eso lo acabas de decidir, ¿y tú? Sí. Concretamente lo que mide la sala ahí mañana, ¿no? Eso lo pasó a ella también. Si la gente supiera que yo he escrito eso, que no lo saben, que se cree que la he escrito la verdad, que es rubia, una niña, sonríe, estarían todo diciendo, cuchar facha ese, que mierda se cree que es pa' limitarnos el formato, que se vaya a la mierda, pues a mí nadie me limita, pues yo soy un artista libre. Lo primero que tienen que hacer es palmarse y medírtela, pero medírtela contando con la curva, que no cago un nabo, ¿sabes? Normal. Un plácito. Pero que, vamos a ver, de esta chica, o está normal, hasta empalmar, termino medio duraceo, o sea, o está empalmado, o está... Ya, nada, porque es normal, corriente, ¿sabes? Pero, carajo, cuatro quintos de polla empalmante caben aquí. Y eso, al menos de un minuto, tiene forma. Sí. Mira esta gente. ¡Qué caña! El Mario quiere hacer un cuadro, una instalación y cosas de esas con mordes de pichas. Pichas. Sí, un pene, una polla, como tú le quieras decir, que están ahí, están dentro de un caché. ¡Nota eso! Le están poniendo el morde a la abuela, mamá. Morde a una, esa queda más chula que la más. Tiene que quedar muy guaito lleno. Me gustaría hacer las paredes así llenas también. Bien. Paseo de ella. ¿Los 20 años de edad de la polia? Yo decía, ¿no había dado una polia tan grande? Yo tuve que dejarlo, porque... ...el sentido tiene tristeza. Y dice, ¿para qué? O sea, si el mundo... Un ingreso mineral está viniendo dos más vueltas por ahí. Viene una galaxia, en sur, para otra galaxia... ¿Para qué existe la cosa? ¿Para qué? Porque, de pronto, se aparecen ahí. Hay dos épocas cuando fue los 80, que la gente invertía en arte y lo compraba como bueno, compraba bonos del Estado, o sea, se le envía todo, se le envía absolutamente todo. Un personaje importante del arte en España estaba haciendo una colección a una persona y resulta que una de las bases que había en el contrato es que esa obra se robó lo que se hace en el paso de cinco años. O sea, es una cosa que a los cinco años me dice más, que me parece un auténtico disparate, o sea, que se hacen los motores que de algún modo mueven lo que llaman el mundo del arte. Viendo la noticia cuando ganó, no sé, qué equipo ganó la liga o esas cosas que se ganan, había una tía que la acudieron en Colombia y llegaron unos pocos tíos, le bajaron o le subieron, no sé si llevaba, o llevaba un palabra de nombre. Que le sacaron la zeta. Exactamente. Y empezaron todos los de alrededor a tocarla. Pero es que eso es lo que somos. Con la que la cosa se desvirtúa un poco, es que somos así. Y eso que se escucha ahí son adolescentes con aras de espolla. Exactamente. Eso que se oye ahí son adolescentes con aras de espolla. No. 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 Si acaso me ponen en el fondo una banda chalura guapa, ¿eh? Sí, tipo un aviaco, o tipo, eso sabe, ¿no? Es muy mala y muy falsa, y en una chalura... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cristina! ¡Cacha, hombre! ¡Cacha! Si te harás de moderno, porque echa fotos de mierda, con fly, la pega con chuta de carrocero, te va al carajo. No, la última al montaje es chulo. Esa es la onda de la sociedad que te dice. Bueno, pues, vamos camino de las nuevas generaciones famélicas, la primera sesión. Y a ver qué surge de aquí. A lo mejor surgen unos cuantos falos de Cajora, ¿no? Sí, sí. Eh... ¡Hola! ¡Qué poderoso! Aquí hay un momento que el pueblo se cae. Pon. ¡Tonda! Si te dices tú que es una pared con un montón de pollas para afuera... Ese le cuuergas tangas y tangas de tío y de tío. ¿Qué carzoncillo? ¿Qué soldadores? ¿Qué es eso de crítico para ti? Nada. Y otra cosa que me dijeron que yo me he quitado en allá, no sé qué de los vídeos. Que me lo dijo además la Paula. Que el vídeo que hay llana, no sé qué, no sé cuánto es posición y crítica. ¿Cacho? Claro, me hace hacer tonterías y al mí me lo pasó y digo, no, es pásamelo. Es que yo no me lo crees. Digo, hombre, yo sé que Cirita no me ha dejado un buen abrazo, pero yo qué sé. Yo conozco a Cirita y... Poder estar siempre. ¿Cacho? Y cuando veo lo que es, digo, dije, sí, ya lo digo. Yo conozco a Cirita y yo conozco a Cirita. Sí, yo conozco a Cirita. Y yo conozco a Cirita y yo conozco a Cirita. Pues si. No, yo soy de aquí. Estoy aquí en la búsqueda. ¿Di qué vamos a hacer? ¿Eh? Dí qué vamos a hacer. Me caen las callolas, ¿no, ahora? Para hacer el molde de mis penes. Vamos a sacar mis pones, mis pones. Mis penes de callolas. No, no, no. No, 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 no. Indique el erótico el pimiento. ¿Has visto cómo le están cundiendo a Mario el tiempo de hacer fichas? Ha hecho ya 900. Sí. Yo qué quiero es que la gente se desaparece cuando eso. Es que tú no tienes una, cojones. No quieres repetir. Es que el concepto del trabajo no es siempre hacer las mismas fichas, sino son diferentes fichas. Mira, que se cree el que yo voy a ver que hay cuatro iguales. Pero en eso se trata de que sea verdad, no es que tú no lo creas. No tiene gracia. Pues yo creo que si se lo cree, ya no tiene que ser. No, no tiene gracia. Digo, el trabajo no es lo mismo. Es que te pone a ti mismo los impedimentos. Es lo mismo como si la persona hubiera querido que cada pan mismo fuera uno diferente. Además, su concepto sí va bien que sean dos y pollo. Pues una suena. Es curioso. Son polla. Son polla, pero... Son iguales. Si tú las ves, una polla, pues es igual que otra. No, pero las follas no son tan iguales. El día ese que lo hablamos, al final, le dijimos que sí. ¿Qué pasó? Ah, pasó la pelea. No. El acorronamiento. Ese día fue. Que luego lo suba todo. Que no lo suba. Que no suba el nombre, me cago en la leche. Que yo no suba el nombre. Eso es para ponerlo. Sí, sí, lo voy a poner. ¿Eh? ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy? Hacerme un morde a la pilla. ¿Eso? Hacerme un morde a la pilla. Es como un look que hizo mi hermana, pero con cara. Hizo un montón de cara. O algo así. Un tono de cara, pero está guapo con pintura sin el chaval abajo. Ya, se me ha ido con la cámara, ¿eh? ¿Un trocante y yo? ¿No? Pues ya lo sabes. Adiós. 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 Para nosotros eso fue positivo. Porque era mejor existir con patología que no existir. No me grabes. Si te grabes. ¿Estáis ahí? Todavía húmeda. ¿Sabes si está bien? Sí. Y esta. Era un armatote curioso. Era un armatote curioso, ¿eh? Sí, sí. Es un leal. Esto está muy bien hecho. Sí, se sale de lo bien. Qué bien. Es siniestro, es como... Ahí se parece muy bueno. Es más bonita la polla de la que tengo, pero... que nos sale como un... Como esto. ¿Qué te parece la cuestión de polla? Me parece... Ah, ¿no? Vamos a hacer un molde. Sí. Es que aquí está el negativo. Este es el tono. Ah, ¿eh? Y la cabeza. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es esto? Y la cabeza. Dice el Mario que esa chaqueta es de puto. Sí. Cuéntaselo. Meta la picha en algún sitio. Y después se mete la picha en el recipiente. Se queda ahí sin tu vida y te la picha. Se endurece el del molde y ya... Claro. Y ya se saca el molde otra vez. Pero él quiere los moldes de pichas erectas. No ha pichado más de este. Por lo tanto, para que se te ponga pieza te deja un ratito viendo una película porno. ¿Cuántas tienes ya? 22. 22. Y de 22 estoy distinto. Porque dice que no va a ser un roguetín. Claro. Pero son todos sevillanos, ¿no? No, claro. No te lo anuncias. En internet. ¿Quién se apunta a ese motoro de pollo? Sí. ¿Te lo has dicho a tomar atentos? No. Y uno se lo dice. Dice, a ver, te voy a traer un regalo más bonito para fin de clase. Y uno dice, lo tiene que poner en la terraza. Tengo mucho que grabar vídeos pero últimamente no evitan nada. Porque no nos dejan entrar porque somos feas. Hay que tener carnet de guapa. Porque si no, no te dejan entrar ningún sitio. Bueno, aquí. Pero no nos dejan entrar a casa. No nos dejan hacer nada. No me lo deseas. No me lo deseas. ¿Puedes? No me lo deseas. No, no. Pues no. ¿Estás grabando? Sí. ¡Joder! Hay gente muy friki, ¿eh? ¿Pero y esto para qué sirve? Está loca del coño, es artista y graba su vida. ¡Ah! ¿Y tú lo grabaste bien? Ah, o sea que es como un docu-reality de tu vida. Sí. Y luego se lo ve ella en su casa y ya. Y ahora a mí me quedaba gustando. Eso es muy bonito. Esto no viene a cuento. Tampoco viene a cuento lo de Wendy's. ¡Oye, que me gustan! ¡Me dio culo las gritas! Pues mira, lo tiene aquí al servicio del público. Todo en Sevilla y nadie lo quiere usar. Eso lo has grabado, ¿no? Pues eso fue un bucle. Fue un bucle durante cuatro horas. Otra vez el chico de la cámara. ¡Ay, Dios mío! Este hombre que está aquí con una cámara a la mano, para los que no sois amigos de él, todos los días él se levanta, mea, caga, eructa, se lava los dientes delante de la cámara. Eso sí, ¿verdad? Es como un Omni Warhol, pero del siglo XXI. Directamente. Bueno, estoy encantada. Soy Angelita la perversa. Para los que no me conocéis, para los que me conocéis, ya sabéis cómo me llamo. María Ángeles. Y estoy encantada esta noche de estar aquí. Veo gente nueva. ¿De dónde vienes? De Washington, D.C. ¿De Washington, D.C.? ¿De Washington, D.C.? Sí. La capital de Barcelona. ¿De Washington, D.C.? No te acaso para venir a hablar. Tú hablas un poquito de español en la chilindrina. El concurso de tu vida. ¿De qué? Voy a la arena. Un concurso de tu vida chilindrina. Tenía un cuerpo espectacular. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! Como les comprobar, la vida de los gays es muy difícil y buscan hombres en internet. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántas pollas? ¿Y te las ha llevado todas para allá? Claro, estas son las pocas que no me podía llevar ¿Qué le fue? Esta es de Tomico ¿De la vida? Sí, pero salió muy mal esta Ya ves ¿Qué son? ¿Qué son? La libertad Eche su espíritu Eche su espíritu La libertad La libertad Lacha que piamos La cruda suerte Y cuando fui yo llegué a la ferretería con la polla preguntando, mira, quiero un pegamento que me pegué esto en la pared. Me gusta. Que sea un poquito orgánica. Me encanta, es la caña, es el que lo está montando ahora. A él le aguanto la cara con esta ferramenta, así que supongo que aguanta. Ahora para que no se le ponga un poquito de ahí. Es que es mi medida. ¿Qué tiene que estar? ¿A mí es este? El gordo o el chico. Ese doblado o ese que se nos gusta. ¿A dónde está el este? Porque encuentra el punto G. Ese que está en ácido. Que no está aquí. Vamos a estar en ilusión. Pero es grande. Para estar chusurriés grande. Para estar chusurriés grande. Esta está a punto de ponerse de esta. No, esta se queda bien. Esta es una mierda. Y esta es una mierda. Eso, eso lo es. Eso es un defecto. Niño, parece que estás gordo, ¿eh? Mira la barriga. He sacado una toma de los líquidos del otro. Fírmame para que quieras. ¿Todos los días qué firma? ¿Por qué? ¿Cómo tienes firma? Pero mira, Mario, por si quieres copiacima. Esto es la cabecera de un vídeo, ya. La verdad es que la cara no se ha puesto en el papel del crítico, se ha puesto en el pellejo del crítico. Y se ha puesto a pensar, a dudar, a reflexionar, a analizar. Es lo que tenemos siempre, desde las asignaturas de historia. Me imagino que ahora ha sido para que incluso no se vuelvan ni a hablar de aquí en adelante ellas mismas. En la siguiente toma, se vean la balita, lo descorro y me sorprendo. Vale. ¿Qué habito muy natural? ¿Así? Sí. ¿Tú la has reconocido? ¿A yo? Sí, claro. ...que me hacía el inicio de cosas interesantes. Ustedes están allí igual que yo. Ustedes entran allí y saben qué es algo medianamente diferenciado. Si alguien se cree que lo que estoy hablando es de que la pintura no me gustó y el resto es lo interesante, no se lo entiende. Porque me parece que hay gente que habla un paso a, ¿no? Que está ahí como un canso, que es lo que es el físico de la obra. Entonces, que ustedes no estén conformes con lo que ya compró la hemodina. Están en cuarto, evidentemente, todos tienen la técnica, pero la mitad. El problema es buscarse un mismo, ser honesto, un mismo, y plantearse un mismo. Por esto, conclusión de la exposición sexy. Cuando nos dijeron que hubo más una exposición, tenía ganas de que llegara. Conforme más se acercaba, tenía ganas de que pasara. ¡Gracias! 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 Para que tú veas, para que tú veas un champiñón así. Es verdad, no hay tránsito. Son diferentes, diferentes. Hay algunas feas. Hoy también hay pillas feas. Las he probado acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uy! Todavía te falta alguna otra vez. Estás nervioso, estás nervioso. La mía no está aquí, eh. Y bueno, ya se hicieron la idea de hacer 20.000 fotos, 40.000 comentarios. Vieron una chica invidente de aquí del barrio, que es muy simpática. No ven nada. Entonces la trajeron aquí y dijeron, con cuidado, toca, ¿sabes? Y estuvo tocando. Se moría de risa. Un mínimo de ayuda para que eso... Los que han venido a un palmao, pues... ahora, ¿no? No. Pero a mí esas películas no me gustan, eh. Pues como quieres. Si se van a hacer un palma tú antes, seguro, vamos. Yo la de Nicolás, cuando la vi, digo, ¿tiene que ser esa o la otra? Vamos, yo te diría que el 90% de la gente le gusta. Claro, ¿sabes? ¿A todo el mundo le gustan las pichas? Al 90%. Ahora, las fotos que le están haciendo... A lo mejor se me ha olvidado. Voy a no ser el vídeo. Se llama Mario Lanza. Me gusta que hay dentro del Sebrón. Dar una vueltecita y seguro que la veis. Porque así como... Que te llena. Depende de lo que uno se quiera llenar, también. ¡Vale! 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 Parece la típica puta de Lomodoba. ¿A que sí? ¡Ari! ¡De alguna subaita! ¡A que todavía siguen por aquí! ¡A un pico! ¡Ya la última vez! ¡Y a la última vez! ¡Hoy a lo que se ha alargado y hace cosas que en un montón de visuales! Tenemos que dar imágenes de gente madura y ordenada Entonces vamos a ir desafiándonos de cosas que en realidad nos puso la Versailles, yo no sé tú, yo no he mirado Tampoco Esto creo que debería guardarlo para enseñárselo a tus nietos No a tus nietos directamente El polvorón déjalo Yo me comí un pene en un cuarto de baño Yo quiero unos tacones para bañar Pero claro, yo tengo un pie como el tuyo por lo menos, o más grande Oye, pero está bien, ¿eh? Sí, de detalle eso, mira Bueno, para eso le hay que imaginársela ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la fin, hasta en el negro Même nu, arraché Y cada noche, yo veo los miros Impitoyable, jusque dans la peau Jusque dans la chair, jusque tard le soir Mais mon arbre continue Jusque dans la peau Si la terre vous porte, si le vent vous aide C'est le son des fois, et ton seul ami C'est le sentiment de vendre son cœur Et moins grand que l'amour que tu fous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada